Hola a todos, de nuevo aquí Leviro y tenemos más Vanished, que juegazo por cierto, vamos a continuar un poco, estamos en el otoño, acabamos de recoger toda la comida y ya tengo todos los campos preparados, está todo preparado para una nueva fase de expansión, lo suyo sería una carretera, un camino como los llamo, porque solo son pequeños caminos ahí, de esa forma puedo expandirme un poco por esta zona y después por esta zona, perfecto, no tengo problemas de ningún tipo de recurso todavía tengo a estos aquí trabajando duro, quizás haría falta una casa, pero nada, no lo voy a colocar todavía, aquí hay una casa la verdad es que esta zona está con bastantes edificios, prácticamente más que aquí, pero lo suyo sería tener algunas casas más eso ha llegado al límite, perfecto, a ver, ¿puedo poner casas por aquí? Sí, perfecto, dos casas más, me parece buena idea tener esos ahí y aquí están recogiendo todos los alimentos que pueden, eso está lleno, esto está a la mitad y como veis aquí están construyendo bastantes edificios que tengo bastante más población ahora que antes vamos a continuar con esto y se ve como dejan de trabajar voy a subir el límite a 100 creo es un buen límite además después puedo comerciar con eso es hora de tener un colegio creo hay que empezar con esto pronto, en mi opinión porque eso te permite tener una población más educada más rápidamente es un trabajo apto, creo, para como tengo trabajadores de sobra para los trabajos que tengo ahora pues no me hace falta 80 bien porque lana vamos a tener de sobra siempre con estos es otro producto que puedo comerciar en cuanto he expandido hasta este río de aquí a ver, vamos a ver una cosa que tengo curiosidad por ver sí, se puede hacer un puente así de largo interesante esto está perfecto alguien aquí enseñando y vamos a cortar más árboles es una pena pero hay que cortar todos los árboles estamos todavía en invierno y mi comida está bien tenemos aquí esto que pronto tendrá estudiantes supongo y en un futuro me beneficiará bastante bueno, vamos a recoger todo lo que hay aquí y todo esto también perfecto están recogiendo del todo han matado a creo que serán unas ovejas vale, es casi hora de empezar la nueva cosecha me tengo falta de madera pero estoy ganando bastante madera ahora con esto es algo que tendré que mejorar por aquí quizás aquí haga otro bien trabajamos, trabajamos, trabajamos y trabajamos necesito 8 pues, bueno, de aquí, ¿no? de aquí bien, ahora van a trabajar voy a tener todo esto preparado firewood, si eso es un problema los tengo aquí cortando tiene que venir hasta aquí para los árboles o hasta aquí incluso que está muy lejos además me sorprende que no haya más aquí bueno, hay algunos que rápido han preparado este campo de aquí vamos a ver si preparan estos igual de rápidamente este, perfecto a ver si este llega hasta ahí lo suyo sería poner otro lo suyo sería poner a otro pues sobre esta zona esperemos que eso ayude tendré dos personas ahí preparando preparando vale esta zona haré pues además quitaré todos los recursos que no sean árboles básicamente sería interesante quitar todo eso y así es una zona más grande donde pueden producir madera estoy quitando esto de mientras para tener pues unas reservas de madera aquí hay 11 perfecto aquí falta lana pero tengo ropa de sobra no, no, no no falta lana pues es que no ha viajado hasta aquí para ver si hay lana yo sería tener un par de casas más creo ah, no puedo ponernos de lado tampoco bien vale, tengo unos cuantos estudiantes ahora eso está genial ¿dónde estaba? aquí bien, tienen que empezar ah, todavía están cortando los árboles momento que estos estén al 100% prácticamente será hora de recoger vale esto se puede recoger ahora vale ya están empezando a construir las casas nuevas esto de aquí se recoge también esto de aquí y este todavía no tiene por qué vale excelente y esto está ya al límite 120 ahora este se puede recoger ahora es cuando aumentará muchísimo mi reserva de comida básicamente el pueblo produce suficiente comida para mantenerme durante todo el año y lo que hace esto es pues darme cada año aumentar mi reserva y eso está genial porque así si sufro algún desastre siempre tendré algo de comida de sobra para hacer que sobreviva mi pequeño pueblo bien ah no, aquí no aquí y aquí bien ya veis ya tengo 5000 y pico de comida lo que va a faltar será madera pero tengo toda esta zona para hacer un pueblo gigantesco antes de empezar a meterme en las zonas donde he empezado a cortar madera no me jodas que tengo un límite tan bajo de madera eso no puede ser límites así no me gustan solo producen problemas en un futuro he cortado todos esos árboles que están haciendo exactamente andando muy lentamente oye tú tú estás recogiendo cosas vale ah están que dices que dices ¿dónde? ¿dónde? no lo veo cerca del pueblo pues en ningún lado lo veo a ver bueno voy a dejar que pase el tiempo vale se ha ido ¿no? bueno pues ya habéis tenido el primer desastre eso sí no he hecho nada supongo que afectará más si tienes un pueblo súper grande pero ahí lo tenéis el primer desastre a mí no me vamos no no he hecho nada no sé ni dónde ahora por dónde habrá pasado pero si llega a golpear mi pueblo me deja vamos me machacaría si llega a pasar por ejemplo pues por aquí o por la zona de comida puf dándole a esto y a esto quitaría todas mis reservas de comida me dejaría sin sin nada menos mal que no ha hecho eso menos mal uff sí ha sido muy justo lo suyo será empezar a hacer un mercado pronto yo creo que aquí sería el mejor sitio o aquí dependiendo ahora tengo más casas por esta zona así que aquí iría mejor pero en el futuro voy a tener muchas casas por aquí no sé sería interesante verlo vale eso ya ha alcanzado su límite aquí van a empezar a trabajar porque ya están llegando los productos necesarios ahora solo nos hace falta piedra pero luego por aquí podría por ejemplo construir una mina en un futuro una mina iría para aquí y una cantera podría ir por ejemplo aquí mismo aquí bueno así por ejemplo y así sería si voy a colocarlo aquí y después puedo extenderme por aquí con casas con que no no llegue a esta parte tendría que dibujar una V o algo en el minimapa para para señalizar los puntos donde donde no quiero donde no quiero construir cosas porque lo ocupa esto bien ya tengo eso preparado tengo unas cuantas casas por aquí dos casas nuevas que no me deberían dar problemas esto está al límite y vamos a ver vale ya es casi la época bien van a empezar con el cultivo básicamente todos los pescadores porque no quiero tener problemas de madera otra vez mi comida tengo una buena reserva y además como no tardo mucho pues no no me dará problemas aquí tengo mucha mucha madera lo suyo sería hacer también por aquí un pequeño depósito de recursos para que no tengan que alejarse para colocar su madera dos pescadores más ahí estarán trabajando y dos más tendré que llevar a gente aquí a pescar también estoy por hacer un pedazo de puente que cruce todo esto creo que sería interesante vale firewood está siendo un problema ahora va a ser que voy a necesitar otro de estos eso va a ser un problema como veis esto ha sido buen momento para que la gente empiece a estudiar así me saldrá gente educada y como tenía sobra de de trabajadores pues no me no me resulta problemático eso sí construir un puente un túnel incluso sería mejor que cuesta un túnel 4 de madera 4 de de piedra bueno en un futuro haré un túnel pero de momento esto va a ser la solución 252 y 63 podría directamente rodearlo bueno aquí voy a tener por aquí no puedo cruzar de todas maneras así que voy a tener que ir pum luego aquí tendría que hacer un muelle de comercio donde tendría yo esto por aquí por ejemplo lo que pasa es que esta zona es una zona muy buena para hacer para secar recursos ahora que lo pienso estos han llegado al límite pues aquí 120 como no tengo 220 como la dana no me sirve para otra cosa pues puedo estar haciendo ropa toda la vida para tener bastante acumulado cuando necesite y cuando pueda comerciar con eso además quito dos de aquí y coloco dos aquí a que trabajen otra vez dos y dos estoy por hacer los campos de dos en dos ahora voy a probarlo bueno no ahora que tengo otro no quiero sacrificar trabajadores en otros en otros aspectos que no sea la construcción para recoger para recolectar de los campos bien bien ahora me están saliendo nuevos trabajadores perfecto tengo justo lo necesario y ya veis como se están llenando los almacenes de comida bien 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 voy a tener gente sin trabajo creo si gente sin trabajo espero que pronto tendrán trabajo con mi pedazo de puente es el nuevo proyecto que tengo encargado vamos a hacerlo desde este punto hasta aquí va a ser muy chulo va a usar mucha madera y me va a traer problemas probablemente voy a vaciar mis reservas de madera y de piedra tengo mucha gente trabajando además quizás estaría bien hacer pues algo por aquí de recogida de alimentos voy a hacerlo así este va a recoger perfectamente y como por aquí voy a hacer otro otro puerto pesquero aquí pues voy a intentar cubrir todo esto de puertos pesqueros de una forma u otra están llevando toda la madera tienen que ir bastante lejos para conseguir esta madera pero a mi no me preocupa voy a necesitar medicina en un futuro eso también hay que hay que decirlo me va a hacer falta esto casi tengo la mitad de la madera necesaria son pequeños avances que se realizan esto está casi lleno esto es que está lleno ya pues no sé lo llevarán aquí después lo empezarán a llevar aquí y aquí tengo casi todos los productos las zonas de los productos los tengo casi todos llenísimos tengo una zona una pequeña zona ahí voy a tener que poner muchas zonas pequeñas aquí tengo otra zona perfecto aquí esto pues no como es un terreno que no sirve de nada pues lo pongo ahí bien no están quitando las cosas de estas zonas ahí se está guardando perfecto le he auto guardado todavía no han empezado a traer piedra ahora mismo empezaron a traer supongo desde aquí se han empezado a traer vale casi es hora de empezar a trabajar de nuevo no están construyendo eso pero supongo que están que están muy centrados en este puente de aquí si de hecho están trayendo toda la piedra necesaria y también hay que recordar que tengo dos casas sin hacer todavía tengo bastantes cosas sin hacer y no es por falta de recursos porque tengo recursos de sobra aunque madera ahora me está empezando a faltar pero bien uno más bien ahora pueden empezar a construirlo a ver como de chulo queda bien ocho trabajadores y dos trabajando aquí vamos a ver cuánto tarda en construir todo esto bueno en construir en plantarlo todavía tengo gente aquí cogiendo toda esta piedra y quitándolo de de en medio para que se pongan árboles como veis ya se han plantado muchos pequeños árboles por esta zona quitando esos recursos que me servirán para la construcción también tengo que recordar que tengo que hacer un pequeño camino esto está con 4 de 192 muy poco estoy logrando además muchos ciudadanos nuevos estas casas se están empezando a construir perfecto este es un momento en el que tengo que empezar a lograr nuevas nuevas formas de producir comida otro campo quizás quizás venga bien o alguna producción el otro lado de este río este bueno este no es un río es un lago bien y aquí tampoco van a trabajar más voy a ponerlo voy a poner para que se se hagan bueno se planten unos cuantos árboles creo que sería interesante y aquí queremos pues otro campo bastante grande ¿no? así de grande perfecto pues yo supongo que eso dará bastante más comida aquí se ha construido esto sí y se está construyendo esto perfecto este puente pues no se construye vamos a ver que vamos a bueno vamos a son nueces vale son dos que vamos a tener permanentemente aquí para la construcción de esto o la construcción para mantenerlo ahora mismo ahora mismo voy a tener dos pero en cuanto esté completamente plantado voy a tener solamente uno y así esos trabajan en eso vale esto está empezando a construirse esto también bien ya veis pedazo de puente que tenemos ya un pueblo de este tamaño pues un puente así es bastante importante voy a tener dos casas aquí para suministrar personas a esta zona no van a participar en el mercado que voy a construir ahí pero por lo menos algo podrán hacer ¿no? vale ya tengo gente trabajando aquí en todo casi hora de recoger toda esta comida necesito nueve pues seis de estos y uno de de estos bien aquí no se trabajará todavía además se necesitarán dos cuando se tenga que trabajar y así no tendré problemas de comida aquí hay unos solo trabajando manteniendo toda esta zona haciendo que no que no haya problemas con eso bien recogemos todo esto perfecto vale se puede empezar a construir algunas cosas 1 2 3 4 1 2 3 4 bien ya tengo 6.000 de comida si está siempre mejor tener más comida que lo que se necesita eso creo que se entiende desde desde vamos desde el principio de los tiempos siempre es mejor tener más comida y así se quitan muchos problemas vale voy a hacer el mercado ya voy a colocarlo aquí como dije una zona que ocupe casi todas las casas es que la mayoría de las casas están en esta zona no quiero ponerlo aquí porque entonces tendré que construir pues ahí no puedo ponerlo aquí podría ponerlo aquí pero entonces todos esos árboles que se van a cortar aquí creo que sería el mejor sitio es un poco inaccesible ese es el único problema pero para ello vamos a hacer esto y esto bien y empezar a construir alrededor de esto será el nuevo sitio donde se centre el pueblo aquí ya pues los inicios del pueblo el antiguo colegio etc ¿eh? un logro? el golden gate ¿esto qué es? ¡ah! construir un puente de más de 50 unidades de longitud perfecto ¿qué se quiere hacer también? pues esto aquí al lado lo más cerca posible y si quiere construir pues esto también perfecto y otro ya que tener uno pues no es suficiente queremos que haya otro aquí con su propio puente bueno con su propia carretera y después los suyos empezar a hacer casas por esta zona y cosas por ese estilo pues ya pedazo de puente ¡pum! estos dos estos cruzando el puente ¿qué van a hacer? ahí están haciendo este pequeño camino pedazo de puente que bien ha quedado finalmente tengo muchos proyectos de construcción pero no se está realizando realizando ninguno de ellos este ya sí se podría empezar a realizar pero sí es gran cantidad vale hemos llegado aquí otra vez al límite pues se sube de nuevo el límite no tengo trabajos en los que trabajar pues estoy esperando simplemente a que se construyan estas cosas y ya si habrá sitio donde donde trabajar bueno vale ya están depositando los recursos necesarios aquí para empezar el trabajo espero que estén haciendo lo mismo aquí bien esto ya está colocado vamos a poner unas patas casas también y quizás un almacén no lo sé podría ser interesante tener esto aquí sí creo que sí sería interesante son bastantes proyectos a la vez pero esto está casi voy a quitar dos personas y ponernos aquí a trabajar esto empezará a coger recursos de estos sitios y empezará mi economía de verdad a funcionar los árboles estos parecen que este año van a tener pues su producto ya casi tengo eso construido toda esta zona va perfecta esto produce bastante comida de hecho ahora es época de de trabajar los campos ¿cuántos tengo? necesito diez no se quitan todos estos se ponen diez aquí a trabajar bien esto ahora si tiene algo de distintos productos como tiene para casi todas estas casas aquí hay cuatro cinco que no tienen aquí hay dos que no tienen y aquí abajo habrá más pero la mayoría del pueblo pues le sirve esto y bien creo que esto está casi casi preparado y esto está empezando a tener recursos que me falta firewood vale porque se han tirado un invierno entero quemando árboles quemando madera y ahora si quejan de que no hay pues que no se hubiesen tirado todo el invierno quemando a tal velocidad además es porque han cogido unos cuantos y lo han puesto aquí supongo bien aquí esto está casi terminado este se ve el campo más grande y por eso tarda más o no alguien ha muerto porque le ha caído un árbol encima que pena más grande vale toda esta zona se está preparando esto queda muy bien o está quedando muy bien mejor dicho necesitaría un cementerio pero no me no me preocupo mucho de eso unos cuantos árboles siempre está bien esto por si se necesita de pronto mucha madera se puede cortar bien que empiece más gente a trabajar aquí en la pesca como vemos un constructor está viviendo aquí y alguien más pescando aquí hay muchos productos tengo una economía que va genial la verdad tengo mucha gente pescando mucha gente construyendo mucha gente haciendo de todo cortando árboles plantando nuevos árboles que es importante que sea sostenible la economía sostenible es lo más importante bueno pues esto creo que va a ser todo por hoy espero que os esté gustando este pueblo espero que os guste mi pedazo de puente que tarda media hora en cruzar y vamos básicamente el pueblo dos entre comillas es como si tuviese dos pueblos rivales conectados con este pedazo de puente ya en episodios futuros haré mi túnel o mis dos túneles y será como una ciudad moderna casi excepto con campos en mitad de la ciudad pero bueno esto es todo por hoy pronto bueno supongo que mañana tendréis más vídeos de este juego también porque me está encantando jugarlo y no dejo de jugarlo prácticamente bueno llevo un par de días sin jugar pero como como no he sacado vídeos este par de días pues tampoco lo habréis notado así que nada espero que os esté gustando nos vemos en siguiente vídeo adiós qué lana vamos a tener de sobra siempre con con estos es otro producto que puedo comerciar en cuanto he expandido hasta este río de aquí a ver vamos a ver una cosa que tengo curiosidad por ver si se puede hacer un puente así de largo interesante esto está perfecto alguien aquí enseñando y vamos a cortar más árboles es una pena pero hay que cortar todos los árboles estamos todavía en invierno y mi comida está bien vamos aquí esto que pronto tendrá estudiantes supongo y en un futuro me beneficiará bastante vemos bueno vamos a recoger todo lo que hay aquí todo esto también perfecto me parece buena idea tener esos ahí y aquí están recogiendo todos los alimentos que pueden eso está lleno esto está a la mitad y como veis aquí están construyendo bastantes edificios que tengo bastante más población ahora que antes vamos a continuar con con esto y se ve como dejan de trabajar voy a subir el límite a 100 creo es un buen límite además después puedo comerciar con eso es hora de tener un colegio creo hay que empezar con esto pronto en mi opinión porque eso te permite tener una población más educada más rápidamente es un trabajo apto creo para como tengo un tengo trabajadores de sobra para los trabajos que tengo ahora pues no no me hace falta 80 bien por campo de aquí vamos a ver si preparan estos igual de rápidamente este perfecto a ver si este llega hasta ahí lo suyo sería poner otro tengo el pausa no si lo suyo sería poner otro pues sobre esta zona esperamos que eso ayude tendré dos personas ahí preparando vale esta zona haré pues además quitaré todos los recursos que no sean árboles básicamente sería interesante quitar todo eso y así es una zona más grande donde pueden producir de madera estoy quitando esto de mientras para tener pues unas reservas de madera aquí hay 11 perfecto aquí falta lana pero tengo ropa de sobra no están recogiendo del todo han matado a así que creo que serán unas ovejas vale es casi hora de empezar la nueva cosecha tengo falta de madera pero estoy ganando bastante madera ahora con esto es algo que tendré que mejorar por aquí quizás aquí haga otro bien trabajamos 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 y trabajamos necesito 8 pues bueno de aquí de aquí bien ahora van a trabajar voy a tener todo esto preparado firewood si eso es un problema los tengo aquí cortando tiene que venir hasta aquí para los árboles o hasta aquí incluso que está muy lejos además me sorprende que no haya más aquí bueno hay algunos que rápido han preparado este hola a todos de nuevo aquí leviro y tenemos más vanished que juegazo por cierto vamos a continuar un poco estamos en el otoño acabamos de recoger toda la comida y yo tengo todos los campos preparados está todo preparado para una nueva fase de expansión lo suyo sería una carretera un camino como los llamo porque solo son pequeños caminos ahí de esa forma puedo expandirme un poco por esta zona y después por esta zona perfecto no tengo problemas de ningún tipo de recurso todavía estos aquí trabajan duro quizás haría falta una casa pero nada no lo voy a colocar todavía aquí hay una casa la verdad es que esta zona está con bastantes edificios prácticamente más que aquí pero lo suyo sería tener algunas casas más eso ha llegado al límite perfecto a ver puedo poner casas por aquí sí perfecto dos casas más 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 más